¡Un agullo de allí! La luz encendida, quiero mirarte desnudar Ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio, enredados en la cama Así que me canto, este preciso momento Pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego Llegos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer ¡Alberto! Quiero juntarme en tu cuerpo Y de nuevo ¡Abrázame! Si me acarició, mientras tú empieces a estremecer Y se despierte el instinto y otra vez Quiero conocerte Siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego Todos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez ¡Oh! Quiero quedarme en tu piel Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, abraza, apriétame Pero acaríciame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer Ataca el perco Barros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!